La Comisión de Protección Civil de la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción se dio a la tarea de visitar distintas zonas de riesgo previamente identificadas para verificar la exposición actual de la población, dado la alerta emitida por Protección Civil Central. Como ya es de costumbre y por identificación que tenemos zonas de riesgo en el municipio, la Comisión Municipal ha destinado un equipo de verificación, el cual pues miembros de la Comisión están siendo parte de este proceso. Vamos a los lugares donde ya tenemos pre-identificados los diferentes riesgos, en este caso por inundación, y vamos y verificamos los niveles del río. Vemos que estos no sean de riesgo para las comunidades cercanas y si no pues se emiten las alertas respectivas para procesos de evacuación. Luego de las últimas lluvias, el caudal del río se ha visto en aumento, aunque de momento no representa riesgo para las comunidades y zonas visitadas. Ahorita ha subido como aproximadamente unos 3, 3 metros y medio, de ayer a ahora, aunque seguro, seguro, verdad, de que suba más no está, pero sí ha subido bastante y viene subiendo rápido. A las partes más vulnerables, lo que es acá la zona, por decir, zona norte de la parte urbana del municipio de Nueva Concepción, este río conocido como Mojaflores, que en años anteriores se nos ha desbordado, pero hoy pues las condiciones se ven pues que todas están tranquilas acá. Hemos tenido acercamiento en diferentes comunidades y también tenemos personas que nos comentan y nos comunican también en estas comunidades, como lo son por ejemplo el Astillero, tenemos en Chicuma, tenemos también, hemos visitado la parte del Tamarindo, por el cercano de la Colonia La Cruz y pues este momento que nos encontramos en la zona del barcaje. Entonces son zonas que como mencionaba, son zonas que ya tenemos pre-identificadas, que son zonas de alto riesgo pues y en este momento estamos verificando que no exista peligro para nuestra población. Con imágenes e informe de Brian Rivera para CN Noticias.